Te amo amorcito mío, te amo con todo el corazón Y no existe en este mundo un ser divino, a quien yo quiera con todo el corazón Y no existe en este mundo un ser divino, a quien yo quiera con todo el corazón Desesperado estoy por tu cariño, y enfermo como un niño me muero por tu amor Esa sonrisa me mata, me enloquece, cuando caminas me llena de emoción Esa sonrisa me mata, me enloquece, cuando caminas me llena de emoción Como quisiera que nunca me dejaras, como quisiera estar siempre contigo Te quiero tanto, tanto amor mío, que me da miedo que un día me despreciaras Te quiero tanto, tanto, tanto amor mío, que me da miedo que un día me despreciaras Y es que me encantan tus labios, tus caricias Tu forma de besarme enloquece, tu cara sonrocada y esa linda cabellera Y esa piel tan divina me enloquece Tu cara sonrocada y esa linda cabellera Y esa piel tan divina me enloquece Como quisiera que nunca me dejaras, como quisiera estar siempre contigo Te quiero tanto, tanto amor mío, que me da miedo que un día me despreciaras Te quiero tanto, tanto, tanto amor mío, que me da miedo que un día me despreciaras